9331 Local 7, Centro Comercial Bosques de Santa Fe. Y con nuestra ciudad completamente en vivo desde el Cerro del Indio, yo le presento cómo estaremos en el estado del tiempo los siguientes tres días de la semana. Y para el día miércoles pues tendremos una máxima de 40 grados centígrados, una mínima de 24 grados centígrados y unos vientos de 10 a 12 kilómetros por hora. Para el día jueves continuamos con las temperaturas altas con una máxima de 40 grados centígrados, una mínima de 24 grados centígrados y unos vientos de 12 a 14 kilómetros por hora. Para el día viernes continuamos temperaturas con una máxima de 40 grados centígrados, mínima de 24 grados centígrados y unos vientos de 12 a 14 kilómetros por hora. Así es que extreme sus precauciones porque tendremos unos días sumamente soleados, pero use su bloqueador. Disfrute de sus días al máximo y yo lo dejo con este tema para que disfrute este martes y no, el coco no. ¡A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco!